Poema Esperando tu llegada Tomado de libro Escritos de vida Poemas de amor De Norma Marina Solís Zavala Espero con ansias tu llegada En casa todo está preparado Mi amor y todo mi ser Pensando en ti se consume Quiero llenarte de mis besos Quiero cubrir tu cuerpo con el mío Llenarte de mi amor Consumirme en tu amor Me satisface ser tu esposa Me agrada ser tu amada Ven pronto mi amado Que yo te espero Espero con ansias tu llegada Contenerme ya no puedo Estoy esperando tu venida Estoy esperando tu llegada Libro Escritos de vida Poemas de amor De Norma Marina Solís Zavala Incluye contenidos creados por Norma Marina Solís Zavala Todos los derechos reservados Gracias por sintonizar mi canal Recuerda suscribirte Para que puedas seguir disfrutando De más poemas y escritos De mi autoría Gracias Dios te bendiga abundantemente Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez